Camino al agro Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del agro Recorramos sus caminos y aprendamos del medio ambiente La optimización de los recursos y los nuevos métodos de producción agropecuaria Camino al agro Estamos Camino al agro, hoy desde la zona cafetera en el suroeste antioqueño, Colombia Estaremos llevando para ustedes un ejemplo de implementación de buenas prácticas agrícolas en el cultivo del cafeto Así que acompáñenos El cultivo del café ha sido uno de los reglones más importantes de la economía colombiana Se cultiva a lo largo y ancho de las regiones montañosas del país En donde brinda sustento a innumerables familias Pero para llevar esta actividad Se debe tener en cuenta el cuidado del medio ambiente Y todo lo que conlleva cuidar los ecosistemas y evitar su deterioro En buena hora, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia En convenio con otras entidades Ha implementado un proyecto de buenas prácticas agrícolas en el suroeste antioqueño Nos acompaña el día de hoy la caficultora Cristina Echeverry Y con ella vamos a hablar del tema de certificación de café Cristina, bienvenida al programa Muchas gracias, bienvenido a ustedes a la Finca Hotel Los Arrayanes Bueno, oye uno hablar de que certificarse en el tema de café es muy difícil Ábrenos de esa experiencia Bueno, a ver, es un proceso muy interesante Es difícil porque cuando entras a un mundo nuevo Entonces hay una cantidad de cosas que no conoces E implementarlas Entonces es todo un proceso por vivir No es difícil Es un proceso bien interesante Donde las fincas ganan bastante Donde hay un aprendizaje para todos los que conformamos Pues el grupo de la familia Arrayanes Entonces es un proceso no más De pronto es ponerle como un poquito de orden a lo que se hace en la finca Bueno, sí, es coger todas esas actividades que realizamos en el día a día Y de pronto reorientarlas Implementando algunas cosas que nunca hacemos Y que es por bien de la caficultura Por bien de nosotros mismos De todas las personas que integramos el tema de la finca Entonces es como acomodarnos Y empezar a dimensionar Una cantidad de cosas que van en bien de nuestra salud En bien de nuestra calidad de vida Y que a veces desconocemos Y que de una manera fácil podemos implementarlas Bueno, Cristina Esto de certificarse paga O sea, ¿hay una justificación a uno certificarse? Bueno, el tema de certificación es muy importante Porque los caficultores ganamos en diferentes aspectos A veces pensamos solamente en recibir más dinero Y no es eso solamente Entonces, el tema de certificación Estos sellos tienen un sobreprecio Estamos haciendo las cosas mejor Trabajamos con unos cafés en mejores condiciones Entonces tenemos un sobreprecio Porque también tenemos mejor calidad Aparte de eso estamos ganando Porque organizamos nuestra empresa La caficultura Cada uno tiene la posibilidad de organizar nuestra finca Entonces, en esa medida Ganamos mucho Porque entonces nos damos cuenta De cuáles son los agroquímicos que tenemos No los dejamos vencer Los tenemos más organizados Los utilizamos de mejor manera Entonces ahí también estamos ganando Ganamos en orden Ganamos cuando consolidamos La familia empresarial dentro de la empresa Entonces todo eso es proceso El beneficio económico lo vemos pues En el momento en que vendemos Pero los beneficios son muchos Buenas prácticas agrícolas En la cadena productiva del café Las buenas prácticas agrícolas Se constituyen en el núcleo De la agricultura moderna Integrando bajo un solo concepto Las exigencias agronómicas y del mercado En la actualidad Más que un atributo Son un componente de competitividad Que permite obtener productos De mayor calidad Los caficultores antioqueños Han entendido la importancia De cuidar el medio ambiente Y de producir un excelente café Por esta razón Muchos de ellos están implementando Las buenas prácticas agrícolas En sus cultivos Con la intención de orientar Los sistemas de producción Hacia una agricultura sostenible Y ecológicamente segura En Antioquia se desarrolló El proyecto de implementación De un modelo de buenas prácticas agrícolas En la cadena productiva del café Con el que se capacitaron A 175 familias cafeteras De los municipios de Betulia Caicedo Concordia y Salgar En la búsqueda de la conservación Del medio ambiente Y de la certificación Rey Forest Se involucraron 175 beneficiarios Dentro de estos Encontramos que Hay personas que han Avanzado de una forma Muy significativa En el proceso De implementación Lo cual Los llevará Casi que necesariamente A un proceso De certificación Como un reconocimiento A ese esfuerzo Este proyecto Fue ejecutado Por el Comité Departamental De Cafeteros De Antioquia Y en su proceso Educativo Se involucraron Entidades como USAID A través de su ejecutor Activoca El SENA El SENA Con recursos Ejecutados A través del IDEA Y la Cooperativa De Caficultores De Salgar Con una inversión Total De más de 310 millones De pesos Anteriormente Antes de que Tocáramos el tema De la certificación Todo era revuelto Uno iba a ir A buscar una herramienta Uno no sabía Ni a dónde La tenía Uno mandaba A un trabajador Andaba a tal parte Que allá tengo Estaba la herramienta Venía el trabajador Y me decía No es que allá no está Entonces le decía A uno Y entonces ¿Dónde está? Ni él sabía Ni uno Y ahora con el tema De la certificación Ya le tenemos Bodega Lo que son Las herramientas Los herbicidas Para el desarrollo Del proyecto Fue necesario En primera instancia Capacitar a los técnicos Involucrados En la implementación De buenas prácticas Agrícolas El encargado De esta fase Fue el SENA Y en el tema De la norma Rainforest Intervino la fundación Natura Gracias a mí Y a nosotros Tenemos unos prácticos Cafeteros Que nos orientan Que productos utilizar Para que no le haga daño A las aves A los animales El proyecto Estuvo encaminado A medianos Caficultores Con áreas menores A 20 hectáreas Cultivadas con café Una vez aplicados Los criterios De selección Se hizo un diagnóstico De cada una De las fincas Involucradas Para determinar Qué tan cerca Estaban de cumplir Con la norma Rainforest Lo cual arrojó Como resultado 61 fincas En nivel básico 81 en nivel medio Y 33 en nivel alto En esta fase Del proyecto Los datos De cada una De las fincas Se llevaron A distintas Plataformas De información Para su inventario Y análisis Se verificó La información De los caficultores Que implementan La norma Rainforest Y los participantes Se comprometieron A no sembrar Cultivos ilícitos Es muy importante Trabajar honestamente Con plátano Con yuca Con el café Con todas estas prácticas Que nos han enseñado Agrícolas Que no meternos En programas Que no nos van a causar Sino problemas Porque si yo siembro Coca o marihuana Pues dirán Ah, ¿en qué se va a meter? Ese le va a durar Muy poquito el ruido Porque es así Porque no se mete en eso Y los que duran Muy poquito Porque la felicia Es muy poquita Ninguna agua gris O negra Llega directamente A las fuentes de agua Dentro de la implementación Del proyecto Se dieron a conocer Las buenas prácticas Agrícolas Mediante diferentes Metodologías de extensión En capacitaciones grupales Que comprenden 10 principios básicos a saber Sistema de gestión social Y ambiental Registro de planes de acción Objetivos y procesos De la finca El trabajo depende De la tierra La naturaleza Y sobre todo De la gente Hay que evaluar Todas las acciones Para poder mejorar Las prácticas La producción Y la calidad de vida Antes de la certificación El tema de planillas Era como lo hacían Nuestros padres Y nuestros abuelos Apuntados en un cuadernito Difícil de controlar Todo lo que se hacía En una finca Ahora con el tema De la certificación Estamos implementando Las nuevas planillas Que nos enseñaron Cómo manejarlas Y se nos facilita Mucho el manejo De nuestra finca El control de los insumos De las labores Del producido De la finca Y no desperdiciamos Ni tiempo Ni dinero En desperdicio De insumos Nuestra finca cafetera Es una empresa Y como tal Debemos de llevarle Contabilidad Para mirar Nuestras ganancias Nuestras pérdidas Y todas las falencias De la finca Conservación De ecosistemas Como parte De un ecosistema Con la responsabilidad De cuidarlo Los caficultores Mantienen la sombra De los cafetales Y protegen Las áreas De conservación Hemos aprendido También en el manejo De ecosistemas A conservar Los bosques A no talar A no hacer quemas Y muy importantísimo Los abonos orgánicos A esas personas Que se creen ajenas Al ecosistema En la naturaleza Tenemos que Concientizarlas Y recordarles Que el ecosistema Es la parte Importantísima Es la vida nuestra Si destruimos El ecosistema Nos destruimos A nosotros mismos Protección De la vida silvestre Hay que identificar Los refugios De vida silvestre En la finca Para evitar Su caza Y su extinción Es muy importante Cuidar la vida silvestre En nuestro sistema Porque En el tema De la certificación Que estamos Nosotros Trabajando Nos enseñan Que debemos De cuidar La fauna silvestre Porque Es muy importante Para nuestro sistema En que nosotros Vivimos O sea que Por eso Nosotros debemos De cuidarlas Y conservarlas Para vivir en armonía Con ellas Para conservar Mejor nuestro sistema A nuestro alrededor Conservación De los recursos hídricos El agua es vida Por eso debe usarse De manera racional Sin contaminarla En la finca Es importante Y necesario No malgastarla Y darle Y darle un buen uso En las buenas prácticas Agrícolas Es indispensable El manejo De los recursos hídricos Y darle buen manejo Porque así como La tierra es madre El agua es madre Y sin ella No podríamos vivir Es indispensable Porque en el campo Se necesita agua Para todo Y en todos los momentos Por ejemplo En el beneficio Del café Si hacemos mal uso De las aguas Estamos haciendo Una contaminación directa Tenemos que darle Un buen uso En el agua Para que esta Se nos sea Se nos retribuya En recursos Trato justo Y buenas condiciones Para los trabajadores Los mejores aliados Para la productividad De la finca Son los trabajadores Por ello es importante Procurar su bienestar laboral Para que se sientan satisfechos Nosotros los trabajadores Lo acostábamos En cualquier parte La comida No era lo mejor Y ya ahora Que estamos en este programa Pues todo es muy distinto Porque ya Ya sabemos Que tenemos que acostarlos En unas camas buenas Aseo El más que se pueda Y se le paga justo Al trabajador Anteriormente no Anteriormente No se le pagaba Como lo justo Y no se le daban Los tratos tan buenos Que ya Hoy en día Con estas capacitaciones Hemos aprendido A tener Y que es muy importante Un trabajador Es como si tuviéramos Un miembro de la casa Salud y seguridad ocupacional Un ambiente seguro De trabajo Garantiza el bienestar De todos Por eso es importante Hacer capacitaciones Permanentemente Sobre las labores A desempeñar Bueno Para uno tener Unas buenas prácticas Agrícolas Pues En la manipulación De los productos Agroquímicos Primero que todo No utilizar Productos prohibidos Que son De las bandas rojas Y amarillas Segundo Hacer uso racional De estos productos No fumigar Pues botando Si no teniendo Una buena calibración Y bregar No a perjudicar A los vecinos Relaciones con la comunidad Vivir en familia Y en comunidad Significa ser buenos vecinos Conservando los recursos Biológicos Religiosos E históricos De la zona Que habitamos Yo he involucrado A mi familia En las buenas prácticas Agrícolas Enseñándole A ellos Los que me han enseñado A mi En el comité De cafeteros Para que ellos Aprendan Y Se concienticen Del medio ambiente De organizar Todo Bien organizadito Lo que es Cuidar aguas Naturaleza Animales Todas esas cosas Para que ellos Vayan creciendo Y se vayan Concientizando De que Este mundo En que vivimos Esta tierra Hay que cuidarla Que esa es el futuro De nuestros hijos Con el tema De las buenas prácticas Agrícolas Mi relación Con mi familia Excelente Yo antes Lo digo así Era una persona Muy ruda Porque siempre En mi casa A toda hora Todo lo que yo Había Era los gritos Con mi esposa Con mis hijos Ahora no Ahora sé Que debo comportarme Como una persona No como un animal Y eso A quien le agradecemos Eso A este programa En que estamos Igualmente La relación Con mis vecinos Yo sé que Necesito Mis vecinos Ellos me necesitan A mí Y cuando me piden Un favor Ahí mismo A la orden Un favorito Gracias.